Estral y Movistar R7 vuelven a verse las caras en una gran final, tal como sucedía en clausura del año pasado, donde el multicampeón latinoamericano se quedó con la máxima gloria de manera aplastante. Pero esta vez, el escenario se ve un poco diferente. ¿Cómo llenan los equipos para este punto y qué tan preparados están? Aquí te lo explico en Camino a la Final. Empecemos hablando de Estral, un equipo relativamente joven que ya ha disputado cuatro finales, todas acabadas en derrota. ¿Será la quinta la vencida? En la fase de grupos, Estral tuvo una primera prueba contra Movistar R7, logrando una victoria 2-0. Aquí presenciamos por primera vez a Snackerman, dominando la botlane de forma absoluta. Luego de esto, las águilas siguieron imparables sin perder un solo mapa. Así fue hasta la cuarta semana, cuando les toca contra Movistar R7, quien logra empatarles la serie. Es el mago Cody, quien en el tercer mapa recupera el rumbo y mantiene el invicto para el equipo. Ahora llega Cody, podría ser la contraofensiva de Estral. Estral está muy herido en los cuadros de R7. Inicia en el penal, en contra de rayos, termina cayendo. Cuidado, hoy cambia el enfoque. Se lleva a José Dodo. En tu cara, no más le dice. Pero ahí está el ejército de arena, Cody dominando la partida. Finalmente, Estral terminaría la fase de grupos perdiendo su última serie contra Six Karma. Con esto, quedan en el primer lugar con 11 victorias y una caída, lo que corresponde a ceder tres de los 26 mapas disputados. Con este dominio entramos a los play-offs. Estral empezaría enfrentando a Leviathan, quienes a pesar de su fuerte resistencia, no pudieron evitar su derrota 3 a 0. Luego vendría la final anticipada contra Movistar R7, que es la que le da a Estral el pase a la gran final. Este es el camino de Estral, un equipo que tiene pinta para que esta vez pueda gritar campeón. Desde el primer día, Snacker y Ackerman se han convertido en el mejor dúo de todo el torneo. Sotheby y Cody han demostrado estar a la altura, todos ellos comandados por un José Diodo que no pierde el toque. Ahora pasemos a su rival, el campeón defensor, el rey de copas, quien espera darlo todo para conseguir el tetracampeonato de la LLA. A pesar de su caída en la primera semana frente a Estral, el arcoíris se mantuvo como su principal perseguidor durante todo el certamen, donde pudimos conocer a sus dos nuevas incorporaciones estrella, Lava y Sommel. El campeón defensor no tuvo piedad en la grieta ganando todas sus series a excepción de Estral, quien fue su único verdugo. El resto de equipos se vieron sumergidos en el ya conocido fuego ofensivo del arcoíris. Al final de la fase de grupos, Movistar R7 terminó en segundo lugar, tan solo habiendo perdido contra Estral el equivalente a cuatro mapas. En los players, Movistar R7 derrotó con total autoridad a Isaurus 3 a 0, logrando de esta forma su pase a la semifinal en contra de Estral. Aquí parecía que el arcoíris tenía absolutamente todo para ganar, pero no contaban con el despertar de las águilas que les termina arrebatando sorpresivamente el espacio con un marcador de 3 a 2. Esta sin dudas ha sido la serie más emocionante de todo el certamen. Hasta ahora. Colpeados en el orgullo, Movistar R7 no tuvo más remedio que bajar al braquete inferior donde todavía le esperaba otro mejor de 5 en contra de Isaurus. Y el tiburón lo puso contra la pared en dos ocasiones. Al final, gracias a la determinación de SEO, Movistar R7 logra remontar y con ello se lleva en el triunfo. Y así llegamos a la gran final. Si bien es una repetición de clausura 2023, el contexto es totalmente diferente con un estral más que motivado a conseguir su primera Copa y con Movistar R7 buscando el tetracampeonato. Sin duda alguna, los dos mejores equipos de esta apertura, ambos totalmente merecedores de la Copa. No te puedes perder esta gran final el 6 de abril por los canales oficiales. Te esperamos.